Mientras todos cantamos felices, villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormita, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran Pabaré, si hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche y en el monte se agita callado, solo y trita en su vuelo el saber. Pabaré, la pena se lo ha llevado, llora perdida en el monte, llora una pena callada, y ella perdida en el monte, llora una pena callada. Pabaré, la pena se lo ha llevado, y ella perdida en el monte, llora una pena callada, y ella perdida en el monte, llora una pena callada, ya no se escucha su cantar. La pena, la pena, la pena, ¡eh! ¡Gracias!